Se que tengo suerte todavía en estos mundos Se me entienden en ti, no me suelo de una tienda Si me pongo la gente, no lo hablo de ti Ya se me entienden en ti, no lo hablo de ti Ya se me entienden en ti, no lo hablo de ti Y no se puede, no lo hablo de ti This is Special Orphan Cientica Oficial Enchile de guion, no lo hablo de ti Prima No, no, no. 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 No, no, no.